¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al arbolito! ¡Que tus ramas crezcan largas y fuertes para que pueda pasar! Isabel ha hecho crecer el árbol. ¡Por arte de magia! Los héroes habían descubierto que Isabel era la hermana de Rosabel. El viaje de vuelta a la casa de Rosabel llevó al trío por la ladera de una montaña y por los peligrosos bosques encantados. Su avance era más veloz, pues parecía que todo el bosque hubiera cobrado vida para ayudarles a volver a salvo. Con la esperanza de sorprender a Rosabel, llegaron hasta un balcón en lo alto del árbol petrificado. ¡Asaltemos esta guarida! Es un poco triste. Parecían tan felices juntas. ¡Esperad! Hay algo detrás del cuadro. ¡Mirad! ¡Princesa Isabel! ¡Han llegado tus salvadores! ¡Despierta, majestad! ¿Nos oyes? ¡Estás herida, princesa! ¡Te liberaremos enseguida! Los héroes gritaron y llamaron a la princesa, pero esta no despertó de su profundo sueño. No nos oye. Parete inconsciente. Claro, el hechizo del sueño encantado. Es casi irreversible. No deberíais estar aquí. No deberíais estar aquí. Así que el artefacto de las almas está unido a vosotros. Me pregunto qué le pasará cuando estéis todos muertos. El artefacto nunca te ayudará. Nunca te saldrás con la tuya, sea cual sea tu retorcido plan. ¡Silencio, escoria! ¡No pretendía que el bosque robara los poderes de Isabel! Pero con vuestro artefacto, podré poner orden en estas tierras. Primero, tengo que librarme de vosotros tres. Os presento a mi mascota. ¡Apuntad a los pendientes! ¡Apuntad a los pendientes! ¡Ah! ¡Apuntad a los pendientes! ¡Suscríbete! 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 Adelante. ¡Acaba con ellos! ¡Lo conseguimos! ¡No! Las piedras que sujetaban a la princesa durmiente Isabel se desenredan y se retiran. ¿Qué sucede? ¿Estoy viva? ¡Rosy! Los sorprendidos héroes vieron a Rosabel caer al lago subterráneo. Isabel se lanzó tras la sombra de Rosabel. Tras un momento, Isabel regresó llevando a su hermana. Gracias por liberarme, héroes. Es un placer conocerte, princesa. Ojalá las circunstancias fueran más alegres. Rosy siempre fue muy tozuda. ¿Podemos traerte algo? ¿Una toalla? Solo quiero irme a casa. Me temo que el castillo está en ruinas. Por no mencionar que las tuberías tienen problemas graves. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los portales han desaparecido. Entonces, el trine apareció y esparció la luz dorada por la caverna. La luz se hizo más cálida y brillante, rodeándolos a todos con un manto invisible de bienestar y seguridad. El túnel cavernoso desapareció. El trine devolvió a nuestros héroes al mismo bosque donde el mago y el caballero se habían encontrado al principio de su viaje. Hemos hecho lo que debíamos. El reino está a salvo y los bosques han vuelto a la normalidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Era la magia de Isabel lo que afectaba al bosque. Ahora que es libre, ha vuelto el equilibrio. ¡No! Se me olvidó traer esa agua mágica para las patatas. Toma, tengo un odre lleno de agua mágica. ¡Oye! Al final eres una buena chica. Son cinco monedas de oro. ¿Qué? ¿Ya has conseguido una corona? Los tres héroes pasaron la noche hablando de su gran aventura antes de volver a casa. La princesa y las calabazas habían sido rescatadas y la gran aventura llegó a su fin. ¿Fin? ¿Qué más quisieras? Tenemos una sorpresa. ¡Coblins están aquí! Una noche tenebrosa. Figuras siniestras se movían en los bosques junto a la cabaña de Amadeus. No hay ni rastro de ese maldito marido mío. Esos héroes inútiles no nos chafarán el plan esta vez. Voy a contaros una historia que da más detalles sobre los goblins que vimos en tierras salvajes. Mientras los goblins hacían sus fechorías, nuestros tres valientes héroes regresaban de su misión. Amadeus, Pontius y Zoya, héroes del trine, habían vuelto por fin de un largo viaje por tierras distantes. Se habían colocado farolillos y ornamentos por toda la ciudad para celebrar el regreso de los héroes. Pararon en la taberna para disfrutar del calor del fuego y oír las últimas noticias. Y Pontius, claro está, estaba deseando darse un gran festín. ¡Tabernero! ¡Los campeones han vuelto! ¡Y tienen sed! Será mejor que vuelva con Margaret. No quiero más líos. Ya he tenido bastantes dragones. ¡Cuánto silencio! ¿Dónde están todos? Tengo la sensación de que se nos olvida algo. Veamos. Rescatamos a la princesa y rescatamos las calabazas. ¡Goblins! ¡Goblins en la muralla! ¡Esconded a los niños! No hay tiempo para aburrirse. ¡Goblins! 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 ¿Y yo que pensaba tomar una buena taza de té y cambiarme de ropa? ¡Suscríbete al canal! ¿El trine? ¿A dónde va? ¡Vamos deprisa! ¡Habrá más goblins en la muralla! ¡Habrá más goblins en la muralla! ¡Suscríbete al canal! ¡Habrá más goblins en la muralla! 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 ¡Habrá más goblins en la muralla!